Se nos lleva a la corriente Así está mi corazón, así está mi corazón Como se nos lleva a la corriente Así está mi corazón, así está mi corazón Cámaros, este torneo se nos lleva a la corriente Cámaros, este torneo se nos lleva a la corriente ¡Me come, papá! Cámaros, este torneo se nos lleva a la corriente ¡Me come, papá! 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 Cámaros, este torneo se nos lleva a la corriente Así está mi corazón, así está mi corazón Como se nos lleva a la corriente Cámaros, este torneo se nos lleva a la corriente ¡Me come, papá! Cámaros, este torneo se nos lleva a la corriente ¡Me come, papá! ¡Me come, papá! ¡Me come, papá! Vamos a estar bien Uh, rock and roll, eh La vueltita, la vueltita, la vueltita Eh Vean el tío con el rock and roll, eh Rock and roll She could not leave the river, but I know no place to fall My mom took a message and then wrote it on the wall Amanez y con, amanez y con, un poquito